Los Cinco Patitos, una rima tradicional ilustrada por Pamela Paparone. Los Cinco Patitos, una rima tradicional ilustrada por Pamela Paparone, adaptada por Diego Lasconi y Guillermo Gutiérrez. Cinco patitos dando aleteos, una mañana fueron de paseo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mamá Pato los llamó, pero cua, 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 solo cuatro ella encontró. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos dando aleteos, una mañana fueron de paseo. Uno, dos, tres, cuatro. Mamá Pata los llamó, pero cua, 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 solo tres ella encontró. Uno, dos, tres. Tres patitos dando aleteos, una mañana fueron de paseo. Uno, dos, tres. Mamá Pata los llamó, pero cua, cua, solo dos ella encontró. Uno, dos. Dos patitos dando aleteos, una mañana fueron de paseo. Uno, dos. Mamá Pata los llamó, cua, 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 solo uno ella encontró. Uno. Un patito dando aleteos, una mañana se fue de paseo. Uno. Mamá Pata lo llamó, pero ningún patito contó. Una mañana muy tempranito, mamá pato buscó a los patitos. Mamá pato los llamó. Y muy contenta, cuá, 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 cinco patitos contó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos.